Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer nivel. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo lograr que los candidatos y las propuestas de gobierno que van a este momento a empezarse a discutir incluyan las declaraciones de este tipo y todas apunten a proteger el tema ambiente, a buscar ciudades más seguras, resilientes, sostenibles, todo aquello que se vea reflejado en el propio discurso de los candidatos para que se logre permear a toda la ciudadanía y que todos nos sintamos más responsables de cuidar que las declaraciones se conviertan en realidades y no en simples declaraciones muy bonitas, muy bien elaboradas, pero que después de 20 años se analiza y dice bueno, ¿qué pasó? ¿en dónde nos perdimos? ¿por qué no se cumplieron y volvemos a declarar cosas muy parecidas? Mira, me parece que la ciudadanía tiene que preguntar a los políticos ¿a qué se compromete realmente usted? Y ese compromiso, ¿qué significa en términos de inversión? ¿Qué significa en términos de un recambio a la forma tradicional en la cual estamos nosotros haciendo la política? Y la ciudadanía juega un rol importante en la medida, como señalaba hace un rato, cómo se apropie de este tipo de procesos y cómo exija al político que efectivamente lo cumpla lo asuma también como suyo, porque finalmente un político, ¿qué es? Dice ser un representante de la ciudadanía que recoge los pensamientos de la ciudadanía yo aspiraría a que así sea en el caso de concertación nosotros tenemos la absoluta certeza y firmeza de que hay unos compromisos muy claros con respecto a los temas ambientales ¿qué es lo que nosotros pensamos proponer? o no es que pensamos, ¿qué es lo que nosotros proponemos? de hecho, hace todos los dos años, un poquito más escribimos lo que se llama la transición a la democracia ahí existen 12 puntos fundamentales uno de ellos es el tema ambiental ¿cómo vamos a tratar el tema, por ejemplo, de Yasuní? ¿cómo el tema de las ciudades? en donde no es solamente el gobierno central el que tiene que dar la política son los gobiernos locales pero a ti sí es una crítica hábitat ¿por qué firman los gobiernos centrales y no firman los alcaldes que son los principales responsables de ejecutar políticas locales? allí está un punto central es un gobierno el que asume ser el total representante de un gran colectivo no es de cierta manera pero también hay al nivel local representaciones muy válidas la pregunta que yo le haría en ese sentido porque estaba leído sobre la no no es poca participación sino la participación lateral o colateral de los gobiernos o los gobiernos del cargo pero la declaración final la firman los gobiernos quizá por la representación que se ejerce pero de allí viene también cómo los gobiernos locales asumen esas declaraciones debió haber habido yo hubiese esperado que haya un representante de los gobiernos locales mundiales firmando a nombre de ellos aquella declaración de tal suerte que muestre que este tema es transversal a la sociedad y transversal a todas las instituciones políticas y públicas del Estado no se ve por eso yo comenzaba señalando que espero que esto no sea y no se transforme en un discurso evidentemente coyuntural luego de un evento importantísimo como fue el hábitat 3 en todo esto cómo buscar yo presentaba a Alfredo diciendo su trabajo que realizó la Fundación Charles Darwin en Galápagos sus viajes a la Antártida cómo ir buscando el equilibrio entre las ciudades y el campo y los espacios que aún no son habitados por los seres humanos o que no están densamente poblados cómo buscar esa relación ese cuidado porque necesitamos de la ruralidad necesitamos de la propia Antártida necesitamos de una serie de elementos pero a veces al no verlos no nos damos cuenta lo importantes que son hay algún tema central que creo que contigo hemos comentado varias veces que me has invitado tú aquí sobre cómo ve la planificación cómo ve la ciudad es la planificación en general y siempre tomo el ejemplo lamentable por supuesto tomo el ejemplo de Quito ¿por qué lamentable el ejemplo de Quito? ¿a qué me voy a referir? en el sentido de la integración ruralidad con ciudad Quito se fue feriando para utilizar una palabra su espacio rural por no tener una visión apropiada del desarrollo de la área urbana caso concreto el valle de los chillos el valle de los chillos era hace 40 años, 50 años el granero de la ciudad luego eso se fue y ya no hace falta señalar cómo está basta llevar la memoria la mente simplemente a recorrer por Conocoto por San Golqui por San Rafael es una prolongación de la ciudad de Quito siendo buena parte de ello de otro municipio la primera parte ahora está pasando eso exactamente igual en el valle de Tumbaco en todo el área de Galitúmaco con la presencia del aeropuerto la presión urbanística en esas áreas es bastante intensa ¿a dónde se está trasladando el granero entre comillas de Quito? a Callambe al valle del Chaco y así sucesivamente esa falta de visión se va desplazando ¿pero es falta de visión o es el problema de que las urbes en el caso ecuatoriano y latinoamericano atraen cada vez a más población y hay mucha migración desde otras ciudades o del campo de la ciudad en el propio Quito entonces ¿cómo tener la visión pero también garantizar que exista buena calidad de vida para quienes decidimos vivir en la ciudad capital? pero eso no es la justificación del hecho de que haya migración por supuesto que las ciudades van a crecer y sería inocente no reconocer aquello pero también la planificación de las ciudades tiene que estar hechas viendo precisamente ese tipo de presiones que se están dando se dice que dentro que en 20 o 30 años el 60% de la población mundial van a estar en las ciudades eso es muy significativo entonces las ciudades desde ya y creo que ese es uno de los retos que nos pone el hábitat 3 deben comenzar a pensar ¿cómo voy a resolver el problema de la migración a las ciudades dándoles una vivienda apropiada sostenible a esos ciudadanos? porque cuando uno ve por ejemplo Quito tienes si no estoy equivocado 60 kilómetros de largo puedes imaginarte a alguien que vive en el sur de Quito de Ponto Trabajas y al norte de Quito ¿cuánto significa eso en costos? primero de su tiempo valioso y segundo en términos de energía entonces las ciudades deben intentar buscar concentrar en lugares estratégicos los aspectos urbanísticos los aspectos del desarrollo industrial del desarrollo comercial de tal suerte que la ciudadanía no deba movilizarse movilizarse más a movilizarse dentro de un campo urbano apropiado y allí viene el tema de la relación con el campo el campo debe estar planificado de tal manera que no se permita la urbanización en la forma como se da actualmente que no se permita al campo hay que potenciarlo no hay que irlo desestimando en su valor diario que tiene para cada uno para los que somos para la comunidad en general tanto de la ruralidad cuanto de la ciudad entonces hay que buscar esas integraciones dentro de la ciudad incluso se pueden resolver problemas estratégicos de alimentación por ejemplo jardines urbanos Alfredo considera que eso debe ser promocionado por las propias autoridades municipales por supuesto debe ahí puede incluso haber una suerte de una potenciación de los negocios sostenibles en muchas áreas en muchas de las ciudades es posible hacer agricultura urbana por ejemplo es posible y debería irse pensando ya en cómo aprovecho yo la gran cobertura la gran cobertura de las casas para generar por ejemplo agua caliente para generar energía fotovoltaica que contribuiría a bajar la presión sobre recursos estratégicos como es el petróleo por ejemplo eso es generar políticas de planificación pero también temas de educación para que los ciudadanos seamos más conscientes de nuestra responsabilidad frente al ambiente regresemos a lo anterior sobre el tema de hábitat 3 cuando yo señalaba que la ciudadanía tiene que apropiarse de lo que allí se señala si la ciudadanía y allí juega un papel importantísimo no solamente los gobiernos seccionales o el gobierno central la sociedad civil organizada y uno de los puntos que debería darse en los próximos gobiernos es fortalecer y reconocer el rol de la sociedad civil porque es un agente importante en los procesos educativos y en los procesos de resolución de los problemas ciudadanos por ejemplo claro ejemplo está el tema de la solución guayasamín la ciudadanía se movilizó y hubo que cambiar el proyecto hubo que redimensionar el proyecto entonces el rol de la sociedad civil organizada debe ser reconocida y cada ciudadano que pone su voto tiene que hacer sentir el valor de su voto no por el hecho de ir a votar se desentiende de los problemas de una ciudad o los problemas de un país pero como garantizar que cada ciudadano sienta esa responsabilidad porque a veces uno transfiere su competencia a la autoridad vota y piensa que es responsabilidad de la autoridad y no de uno mismo como garantizar y hacer que cada uno nos sintamos responsables y actuemos en base a esa responsabilidad en lo que significa mejores ciudades tema de ambiente y todo aquello que también apunta a Habitat 3 y las declaraciones que todo el país las vivió las leyó las analizó esperamos mira yo creo que hay que poner desde dos ángulos en realidad la una es el compromiso que como individuo uno tiene frente a frente a su a sí mismo a su familia y a la sociedad uno tiene que reconocer de que no es un ente aislado del conjunto por lo tanto está obligado está obligado a ejercer su responsabilidad social es la primera parte la otra ya viene dentro del gran del contexto general de la gestión del Estado como yo hago porque para el político es muy fácil salir dar un lindo discurso le aplauden algunos simplemente lo aplauden porque quizá lo invitaron a ir a aplaudir está de público exactamente pero el político tiene que ser más sincero con la sociedad pero para eso la sociedad tiene que preguntar más exactamente al político para ver si es sincero o no es sincero por eso pongo el regresar a la responsabilidad como ciudadano debo enterarme debo estar debidamente inteligenciado para saber hacer la pregunta correcta para que aquel que viene con un lindo discurso como suelen decir no me come el cuento porque me parece que ya es tiempo ya es necesario de que los políticos asuman con mayor responsabilidad su rol asuman su rol de ser genuinos representantes legítimos de una sociedad que busca y pide unos cambios actualmente no voy a generalizar pero no precisamente por eso se han destacado muchos de los políticos nuestros y aquí vendría una reflexión para la sociedad escojamos bien escojamos bien a quienes vamos a delegar esa gran responsabilidad que es la gestión del Estado sepamos distinguir entre aquellos que buscan una elección para cubrirse de x y y acontecimiento que haya ocurrido durante su vida pública de aquellos que genuinamente dicen nosotros nos comprometemos efectivamente a trabajar empujando las grandes aspiraciones de una ciudad o de una ciudadanía con esto vamos a dar por terminada la entrevista Alfredo Carrasco eres muy claro en hablar sobre la responsabilidad que nos deja al país hábitat él dice no solo al país sino al mundo entero el hablar de buscar ciudades que busquen cuidar el ambiente que busquen ser más seguras más resilientes y esta relación campo-ciudad fundamental pero también nos dice es muy importante a quienes quieran ejercer diferentes funciones a través de las elecciones exigirles sinceridad exigirles coherencia y también como sociedad civil y como ciudadanos saber qué preguntas son las más importantes y qué respuestas debemos exigir de nuestros futuros mandatarios gracias nuevamente Alfredo Carrasco recordamos que él es parte de concertación ellos están apoyando la candidatura de Cintia Viteria a la presidencia de la república los próximos días sabremos binomios y quienes estructuran las listas para la asamblea nacional vamos a una pausa luego la cual estaremos dialogando con el doctor Gustavo Medina sobre temas jurídicos con estas ideas y opiniones regresamos con Enfoques Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música Contántenos al 246-8427 096-96-17-136 0999-440-113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra arroba yahoo.com Tómelo con calma Telesucesos Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad somos un medio de comunicación que educa informa y entretiene con una probada ética profesional Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia somos Telesucesos porque Quito TV Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana Música 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 Con nuevas ideas y opiniones estamos de vuelta con Enfoques Música 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 Gracias por continuar con nosotros Damos la bienvenida al doctor Gustavo Venida Medina recordamos que él fue presidente del Colegio de Abogados de Pichincha presidente de la Corte Constitucional del Ecuador con quien queremos hablar sobre un tema fundamental la famosa seguridad jurídica doctor Medina como entender lo que es seguridad jurídica cuando vemos varios cambios de manera permanente una serie de elementos jurídicos vemos decisiones de la asamblea decisiones del ejecutivo y decisiones del actual corte constitucional como lograr comprender la importancia de la seguridad jurídica para el futuro de un país empiezo por agradecerle Claudia por la bondadosa invitación en lo que toca al tema que usted plantea la seguridad jurídica la enfocaría desde dos perspectivas la una como un valor ético social y la otra como derecho constitucional en el primer campo seguridad jurídica como valor ético social consiste en el estado en el que la persona sus bienes sus derechos sean protegidos y en caso de que esos personas bienes derechos fuesen afectados fuesen atacados debe haber la correspondiente indemnización o resarcimiento de los daños causados por ese estado claro está que el antivalor de la seguridad es la inseguridad que se manifiesta particularmente por el fenómeno delictivo cada día más creciente aunque hemos escuchado estadísticas de que han bajado las tasas de incidencia de la criminalidad yo personalmente no creo mucho porque cuando la estadística se la utiliza para fines políticos se la convierte en el arte de mentir con precisión es muy complicado lo que usted dice que la estadística se convierte en el arte de mentir por precisión ¿por qué piensa esto? ¿por qué la ciudadanía se siente insegura en sus casas en las calles o en las carreteras de este país? por aquello que usted acaba de señalar mientras nos dicen que ha bajado las tasas de criminalidad en el país cada día nos sentimos más inseguros no podemos transitar por nuestras calles sobre todo por algunas calles que están desprotegidas de la presencia policial con tranquilidad porque tememos ser agredidos en nuestra persona en nuestros bienes por eso digo la estadística utilizada en el campo político se ha convertido en el instrumento para decirnos que ciertos fenómenos se mitigen cuando en verdad esos fenómenos se agravan en el caso personal y cuando usted habla de seguridad en calles en plazas y cuando uno siente que puede ser agredido que ocurre también en la parte personal cuando hay normativas que pueden venir y preocupan también a quienes a través de su trabajo lograron adquirir bienes y hay una serie de preocupaciones cuando se vuelve a hablar de la ley a la plusvalía la ley a las herencias hasta que punto las personas o los ciudadanos de Ecuador se sienten conculcados sus derechos cuando aparecen nuevas leyes hay diferentes medios o maneras de afectar los derechos una es el ataque a la persona y a los bienes por parte de quienes se dedican a esta actividad pero otra también puede ser a través de medios legales que traten naturalmente de mermar la posibilidad de que las personas puedan progresar sobre la base de su trabajo no hay fuente más legítima para progresar que el trabajo y la ley debe estimular el trabajo porque para mí no hay otro medio adecuado de lucha contra la pobreza que la creación de trabajo porque sólo ahí el jefe de familia el padre la madre se sienten dignamente amparados para poder naturalmente realizar sus sueños realizar sus esperanzas y hay leyes que atentan contra esto cómo lograr seguridad jurídica ya en genérico en la parte legal en la parte constitucional y saber que una ley va a durar va a ser respetada y no va a atentar contra derechos individuales personales usted ha tocado el segundo aspecto de la seguridad jurídica la seguridad jurídica como derecho constitucional en esta constitución se se viola que la seguridad jurídica es un derecho que se fundamenta en el respeto a la constitución y en la existencia de leyes previas claras y aplicadas por las autoridades respeto a la constitución hay que acordarse que esta constitución cambió la concepción del estado del estado como yo creo que debe definirse estado de derecho cambió el estado constitucional de derechos y justicia haciendo que las autoridades puedan aplicar y de hecho apliquen las normas constitucionales prescindiendo de que haya o no hayan normas secundarias que desarrollen esos principios respeto a la constitución existencia de leyes de normas jurídicas previas claras y aplicadas por la autoridad voy a hacer énfasis en los dos conceptos en la claridad y en la aplicación de las leyes las leyes deben ser lo más claras lo más precisas lo más transparentes que humanamente sea posible porque las leyes no solamente sirven para que lo entiendan los abogados todos los ciudadanos debemos entender las leyes naturalmente en estos modernos tiempos no se pone mucho énfasis en el análisis de las normas jurídicas que se crean empezando por el método con el cual se aprueban las nuevas leyes se aprueban en fardos suelo decir en sacos se aprueban leyendo desde la primera de la primera exposición hasta la última y luego hay a veces hasta se olviden los considerandos como ocurrió hace poquísimas semanas así no pueden aprobarse las leyes sobre todo aquellas que tienen complejidades las leyes penales las leyes económicas y muchas otras leyes que tienen esta peculiaridad de la complejidad ahora doctor Medina la propia constitución cuando se la votó y se la aprobó en el 2008 pedía que se la voren una serie de leyes la gran mayoría ya han sido aprobados esto dice en fardo porque son leyes largas de muchísimos artículos y en una votación o en dos votaciones se resuelve y está lista la ley ¿cómo lograr garantizar la claridad de la ley que sea interpretada por todos por igual y que no se preste al análisis de uno u otro juez de uno u otro abogado y al final las resoluciones salen de acuerdo a lo que cada quien entiende y no al espíritu con que nace la ley efectivamente en la constitución de Montecristi se dispuso que la asamblea nacional que resultó ser un apéndice de la constituyente debe aprobar un plazo un largo listado de leyes no se cumplió pero se sigue aprobando no se cumplió pero siguen dictando leyes unas más largas y más confusas que otras por la razón que hemos señalado en su instante empezando por el método las leyes deben ser elaboradas por las personas que conozcan de la materia el viejo reparante nuestros abuelitos zapatero a tus zapatos precisamente para conseguir que la ley sea eso que hemos subrayado clara transparente diáfana precisa en orden a que no se preste para más de una interpretación y cuando estamos hablando de interpretación estamos refiriéndonos al otro tema que usted ha tocado a la aplicación de las leyes y las leyes aplican las autoridades y unas autoridades son administrativas y otras autoridades son judiciales las unas y las otras deben cumplir las leyes advertido que no pudieron prescindir en la constitución de Montecristi del control de la legalidad de los actos administrativos por parte de la función judicial de suerte que corresponde en último término a los jueces decidir si es con lo que se hace en la administración pública está o no cedido a la constitución y aquí tocamos un elemento sustancial en materia de administración de justicia que tiene que ver con la seguridad que se llama independencia que se llama autonomía de los jueces que no deben obedecer a influencias ni externas ni externas pero que capacidad tiene un juez cuando son aprobadas las leyes que todas son además son muy extensas de cientos de artículos de cientos de una serie de considerandos en fin que la capacidad tiene un juez de decir la ley elaborada por la asamblea no está acorde con la constitución o no está acorde con tal cosa o es repetitiva porque el artículo me invento 20 tiene mucho que ver con el 130 como lograr los jueces que son quienes al final ponen en práctica y su herramienta básica el tema de leyes pueden recomendar algo a la asamblea o a la corte constitucional usted toca un asunto de veras importante antes de la vigencia de la constitución de montecristi los jueces tenían la potestad para establecer si una norma secundaria viola o no la constitución de la república y naturalmente fallar decidir según su convicción y luego de eso podrían consultar naturalmente a través de la corte suprema a la asamblea o al órgano legislativo ahora los jueces cuando encuentran que hay pugna entre una ley una norma secundaria y la constitución tienen que suspender el trámite del proceso para enviar el asunto a la corte constitucional que tiene el monopolio que tiene el monopolio de la interpretación de la constitución por eso por eso es que hay que volver según mi perspectiva a la anterior modalidad los jueces son los que pueden entender en el estudio de cada caso si es que una norma secundaria tiene aspectos que puglan o se contradicen con las normas constitucionales pero ahora ocurre exactamente el fenómeno contrario y la pregunta sería cuánto tiempo le toma a un juez fallar si tiene que esperar que la corte constitucional reluce si está de acuerdo con la constitución y qué pasa con la persona que está apresada o la persona que está demandando que sus derechos se cumplan diríamos se tiene una tendencia a pensar que sólo los asuntos penales son importantes y son urgentes en su resolución que no es muy cierto en la práctica también también los asuntos civiles los asuntos laborales los asuntos inclinarios los asuntos mercantiles y de otra naturaleza son igualmente importantes y deben en Helios en la decisión de Helios concluir dos elementos esenciales uno es la celeridad pero no por la brevedad se puede descuidar el otro elemento que es la el acierto el acierto en las decisiones porque las decisiones desacertadas van creando en la sociedad un lastre que en algún momento explota porque van creando un ambiente de insatisfacción en la sociedad que en algún momento se canaliza se canaliza unas veces debidamente otras lamentablemente en términos negativos tomando en cuenta todo lo que usted menciona doctor Medina en el país en el Ecuador vivimos con seguridad jurídica que pasa para los ciudadanos que pasa para las autoridades que pasa para los propios abogados como usted cuando tienen que defender a sus clientes cuan segura es la ley y cuanta seguridad brinda todo lo que significa administración de justicia personalmente creo que no hemos alcanzado la realización de este derecho constitucional de la seguridad jurídica en los términos que está concebida en la constitución porque todos los días escuchamos y sentimos naturalmente que hay ciertas falencias en la concepción de la ley y falencias en la aplicación de la ley lo cual puede deberse a diferentes factores pero fundamentalmente se debe a que las leyes como usted ha señalado son largas son complicadas son intrincadas cuando yo creo que las leyes deben ser lo más sencillas posibles para la comprensión ciudadana si uno hace un análisis histórico desde el retorno a la vida democrática en el país en la década de los años 80 ¿cómo se puede pensar cuando hemos tenido más o menos seguridad jurídica porque también eso involucra a la imagen internacional a la posibilidad de inversión cuando uno menciona el término seguridad jurídica en el Ecuador la seguridad jurídica es un factor determinante en la inversión en la inversión nacional y en la inversión internacional si no hay seguridad jurídica si no se confía en la claridad del sistema jurídico si no se confía en las decisiones de las autoridades respecto de los problemas que se suscitan en la aplicación de las leyes los inversionistas prefieren no hacerlo por eso subrayo la seguridad jurídica es factor determinante en la inversión y sin inversión no hay creación de fuentes de trabajo las fuentes de trabajo son las únicas que pueden a mi juicio sin ser científico en estas cosas muy difusas de estos tiempos solo las fuentes de trabajo son los medios para combatir la pobreza y obtener una vida con dignidad muchísimas gracias al doctor Gustavo Merina hoy hemos hablado sobre este tema tan importante como la seguridad jurídica él partió su análisis del tema personal hablando de la importancia también como un valor ético de la seguridad y también haciendo un análisis desde el punto de vista constitucional gracias por habernos acompañado doctor Merina espero que se haya aclarado este concepto para todos nuestros televidentes y oyentes vamos a una pausa luego de la cual estaremos dialogando con el economista Ramiro González líder de Avanza con estas ideas y opiniones regresamos con Enfoques Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música contátenos al 246-8427 096-9617-136 0999-440-113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra arroba yahoo.com Tómelo con calma TELESUCESOS TELESUCESOS es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad somos un medio de comunicación que educa informa y entretiene con una probada ética profesional Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia somos TELESUCESOS porque Quito TV TELESUCESOS es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana con nuevas ideas y opiniones estamos de vuelta con Enfoques por estar con nosotros estamos este momento dando la bienvenida al economista Ramiro González líder de Avanza Ramiro queremos conversar con usted sobre hacia dónde van ustedes en el tema electoral vimos que salieron de la unidad van a presentar listas van a apoyar a algún candidato presidencial las inscripciones son hasta el 19 de noviembre quedan 11 días para las inscripciones todavía no hay ningún binomio inscrito y hay incertidumbre frente a cuantos van a integrar la papeleta gracias Claudia por la entrevista un saludo cordial a los amigos y amigas televidentes bueno la incertidumbre no solo está en los candidatos sino también la incertidumbre está en el pueblo ecuatoriano sobre todo que el 55% no ha decidido todavía por quién votar y eso dice mucho faltando tan pocos días para las inscripciones y habiendo candidatos ya desde mucho tiempo atrás que el pueblo no se decide es porque realmente hay un rechazo a la forma como están concibiendo la política estamos viendo que se hizo un esfuerzo por hacer una gran unidad algunas unidades y acabaron siendo grupitos de personas que ahora hay un triple empate en la oposición que sumados los tres no dan lo que tiene el candidato de gobierno entonces claramente a todas luces se ve que estos este grupo de políticos no están viendo la gravedad de la crisis y sobre todo lo que el pueblo quiere cambiar la forma de gobernar pero usted dice hay un triple empate hay problemas la gente quiere cambio de gobierno cambio de estilo otra visión económica hay una serie de elementos lo que más necesita la gente es trabajo educación y salud que eso no ha cambiado en 30 años lamentablemente pero porque usted cuando dice la gente no decide porque decidió abrirse de un proceso yo no me abrí yo no me abrí simplemente yo agoté todos los esfuerzos hasta el sábado antes de la convención del partido en Puerto Viejo hicimos todo lo humanamente posible porque nosotros fuimos con un proyecto como el alcalde Nebot de uno de los programas de televisión manifestó algunos fueron por la candidatura de Nebot nosotros nos quedamos hasta cuando Nebot dijo que se iba y que la pusieron así nosotros nos quedamos porque pensábamos en un proyecto que todavía había chance de aglutinar algunas fuerzas políticas para hacer una buena propuesta al país pero al último decidieron no sabes que anda con lindas propias anda por acá anda por allá a pesar de haber documentos escritos firmados entonces si ya eso se se rompe entonces ya no había nada que hacer ahí o sea la candidata decidió que la unidad no existía como así lo dijo públicamente entonces nosotros ya no teníamos nada que hacer entonces hemos decidido ir con candidatos propios a la asamblea nacional ¿y qué va a pasar con la candidatura presidencial? Ramiro González ¿es posible candidato a la presidencia o va a ser candidato a la asamblea? yo fui muy claro desde un inicio Claudia yo no voy a ser el chimbador de las elecciones yo no voy a ser facto para es que como ya me dio aprobando el tribunal electoral del partido entonces ahora ya soy candidato sabiendo que no tienen ningún chance o que como yo gasté 20 millones entonces yo ya no puedo retirarme no es que yo solita porque si no el partido no me permite ¿y el país? pero usted gastó 20 millones no, no, no ¿de dónde? pregúntale hay candidatos digo yo que dicen que como ya han gastado 20 millones ya no pueden retirarse de las candidaturas otros que dicen es que es mi última oportunidad entonces ya no puedo retirarme porque ya tengo compromisos hechos y no hay ningún compromiso entonces solo son intereses particulares y de grupo pero en febrero tendremos que pasarles la factura por irresponsables por no pensar en el país y solo pensar en grupos pero a quién pasamos la factura y muchos van a decir y por quién mismo votamos y no sabemos ni cuándo van a quedar en entidad las listas y también si uno recuerda sus declaraciones Ramiro hace tres años usted decía que el presidente Correa debiera la reelección y debía ganar por todo lo que había hecho y de pronto cambia y es opositor al presidente Correa porque las cosas cambian pues este mi querida Claudia las cosas cambian o sea cuando Correa decide mandar la ley de 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 plusvalía quitarle la plata a Lies destruirle a la seguridad social dígame usted que hubiera pensado de mí si yo me quedaba ahí cuando yo fui el que le cobré dos mil quinientos millones de dólares hubiera sido ético que yo me quede en una administración por eso no pues las cosas cambian y mire usted por ejemplo al señor no se financió la campaña de Correa usted también fue opositor y crítico de Correa y después fue parte del gobierno de Correa porque nosotros pensamos que había una buena actitud para hacer cambios en el país y por eso el 80% de los ecuatorianos votaron hasta hace cuatro hasta hace tres años por Correa o no es así 80, 50, 60 él ganó las elecciones ganó ocho elecciones porque el público de los cofes ahora ya no quiere porque cambiaron la situación porque comenzaron a poner impuestos porque comenzaron a ver los actos de corrupción que hay en el gobierno y las elecciones anteriores en las seccionales ligado a Alianza País no lo he ligado de ninguna manera fuimos los opositores por eso ganamos las elecciones ya fueron ustedes ustedes fueron la segunda fuerza en el tema seccional y su discurso fue opositor a Correa ¿qué ocurrió? ¿cómo recordar lo que pasó en las elecciones seccionales donde ustedes ganan una serie de alcaldías y posiciones en el país? la gente exactamente quedamos 48 en segundos mire usted así son las cosas de claras y nosotros le dijimos al país mire habían provincias polarizadas entre Alianza País y Avanza y fueron la mayoría del país entonces ¿cómo se dice que yo estaba metido en ese país? no era un acuerdo con el presidente de la república cuando se desvió de lo que los ecuatorianos queríamos obviamente nosotros no salimos de aquello y lo hicimos bien yo puedo dar cuenta Claudia de lo que hice y lo hice bien entonces el partido en este momento ha tomado una decisión muy clara de apostarle al Ecuador de darle un respiro al país porque ¿qué vamos a tener? un presidente débil con una asamblea dividida multipolar y entonces ya la ingobernabilidad del país está asegurada con la crisis económica la peor receta para el pueblo ecuatoriano ¿cómo lograr una asamblea fuerte? porque ustedes van a apuntar hacia la asamblea ¿cómo lograr una asamblea fuerte con cierta unidad que se convierte efectivamente en el poder que legisla y fiscaliza? pero a mí las unidades son tan increíbles que desde ahora entre la oposición se están matando ¿usted cree que después de haber diálogo en el Congreso diciéndose lo que se están diciendo ahora? es la inmadurez política la vanidad de algunos políticos ecuatorianos que se creen que con ellos nace la democracia nunca piensan en el país Claudia nunca están pensando en el país sino en sus mezquinos intereses y en sus vanidades ¿cómo romper esto y cómo lograr estamos vísperas de inscripción de candidaturas que efectivamente exista una pelea por país por el Ecuador como un todo y no por vanidades o intereses personales o lo que usted decía hace un instante es mi última oportunidad ¿cómo romper eso? es que eso solo es como el amor a la patria y ser humildes en política Claudia y tener los pies sobre la tierra los vanidosos han hecho que el Ecuador vaya de tumbo en tumbo hay que recordarle al país que solo 48 ecuatorianos han llegado a la presidencia de la república y ha habido ecuatorianos valiosísimos que sin ser presidente de la república han aportado mucho al desarrollo del país pero hay otros en cambio que la gente quiere que sean candidatos y por determinadas razones no quieren ser por más que le piden exactamente otros en cambio que nadie les pide y se lanza y se lanza es tener nada por esto es la falta de amor a la patria Claudia porque están por otras cosas no por el lado del país ¿qué debe hacer el elector en febrero? el elector ojalá ojalá venga una tercera opción de un grupo fresco que quiera decirle ya basta de estos vanidosos vamos por aquí Ecuador ojalá de aquí en los días hay tiempo de aquí a 10 días y de aquí a febrero no es esa opción por supuesto que sí todavía está si si la tercera sería una décima primera opción hablamos de la actual oposición frente a una candidatura sensata de ecuatorianos que nos vayamos por otra línea y los dejemos a los vanidosos afuera esto que usted dice dejar a los vanidosos afuera y por otra línea no estamos tarde para eso Ramiro estamos a tres meses básicamente en las elecciones nunca es tarde para darle una oportunidad al ecuador yo creo que si hasta ahora imagínense también digamos que los ecuatorianos estamos muy tarde para definir nuestro voto no pues ahí los ecuatorianos se pueden definir el día antes del día que no va a estar exactamente y lo mismo en las candidaturas es lo que está pasando en Estados Unidos todavía no saben quién va a ganar se va a definir mañana exacto y lo mismo puede pasar acá lo mismo puede pasar aquí yo tengo experiencia de que candidaturas se caen el rato de inscribir la candidatura o porque llegaron tarde después de las seis de la tarde a inscribir sus candidaturas o porque descubren que alguien está afiliado y no sabía exactamente una serie de elementos una serie de cosas que se pueden caer Ramiro ¿cómo lograr que el pueblo ecuatoriano quienes vamos a votar analicemos quién es vanidoso quién nos dice la verdad quién nos está engañando ¿cómo hacerlo? porque hay una opción hay varias opciones en este momento uno escucha sus discursos en teoría todos ofrecen lo que nos ofrecían en los años 80 pantecho de empleados vuelven a ofrecer ahora más seguridad más esto más otro ¿cómo en serio pero ahora ni siquiera ofrecen eso Claudio no ofrecen nada lo único que yo he oído es vamos a bajar los impuestos ¿será que lo van a poder hacer? con 3.500 dólares 3.500 millones de dólares anuales de servicio de deuda quieren bajar el ICE quieren bajar el IVA pero si este propio el ICE usted manejó se endeudó para equipar un hospital imagínese usted hasta dónde se ha llegado cuando lo lógico era cuando nosotros estuvimos ahí que se pague mensualmente lo que se debía por salud nosotros mandamos una carta todos los meses para que se pague salud cuando la deuda era de 180 millones no cuando es de 200 millones 2.000 millones de dólares y no se lo hizo y no se lo hizo ¿y qué fin tiene? si uno si usted revisa como experto en seguridad social ¿cuánto debe el Estado al ICE? una deuda que por decreto un momento dado fue anulada ¿cuánto debe realmente el Estado al ICE? bueno hay distintas deudas la deuda por inversiones que se hacen en el Estado es decir compra de bonos inversiones en hidroeléctricas etcétera esa es una deuda la otra deuda es la que tiene el Estado por el 40% y la otra deuda es la que tiene por salud ¿no? es decir por el pago a enfermedades catastróficas por el pago de la salud a los jubilados ¿no es cierto? y por la atención de pacientes no afiliados a la seguridad social cuando son accidentes etcétera esas tres deudas son las que tiene el Estado con el ICE la una nunca se ha trazado a nadie ningún gobierno ha dejado de pagar la inversión porque si si deja de pagar tienen una calificación afuera muy drástica la segunda del 40% nosotros logramos que se pague 2.500 millones de dólares después la quitaron constitucionalmente la quitaron y además y le dejaron un riesgo enorme a la seguridad social que no habrá posibilidad de recuperarla y la tercera de la salud que yo creo que llegará a los 2.000 millones de dólares el 40% anual más o menos son 1.300 millones de dólares al año hay que transparentar y una de las cosas también es transparentar las cifras cuánto mismo debemos a quién debemos es que cuando nosotros estuvimos ahí por ejemplo cuando se compraba bonos del Estado se lo hacía en la bolsa de valores ahora ya no se lo hacen la bolsa de valores pero cómo hacer que las personas se acuerden que usted estuvo con Correa después estuvo con la señora Viteri y ahora está solo o sea cómo manejar su imagen frente a lo que las personas los televidentes los oyentes del público piensan de usted nosotros no por suerte Claudia tenemos un buen criterio del pueblo ecuatoriano son determinados analistas o tuiteros que son los que tratan de dibujar la imagen por eso Avanza tiene lo que tiene porque no hay tal porque la gente ha visto que hemos hecho el mejor trabajo como lo reconoció Correa es el trabajo histórico que hizo en la seguridad social cuando vamos a Dabaoyo es el mejor hospital del Ecuador cuando vamos a Santo Domingo un hospital hermoso cuando estamos en Quito tenemos los hospitales mejor dotados pero si ya funciona o no funciona ya no es su ya no es su si el tres años y medio que dio esa línea podía ser una compra de medicamentos cuando nosotros hicimos la primera subasta inversa y le economizamos 150 millones de dólares al Estado cuando nosotros contratamos médicos y ahora lo están sacando cuando nosotros contratamos un call center para poder dar atención porque antes eran las cosas enormes de la seguridad social y hasta ahora lo están utilizando cuando nosotros subimos las pensiones a los jubilados y ahora no se ha hecho ningún incremento de pensiones cuando nosotros debimos dignidad al seguro social campesino y ahora volvió a ser hermanito pobre la seguridad social esas son las cosas Claudia que el país tiene que analizarlos no han hecho un solo hospital después de que salió Ramiro González de Líez el hospital que lo están haciendo en Guayaquil lo dejé haciendo yo con 8 millones en un fideicomiso y no pudieron hacerlo en 3 años y medio el que esté en la avenida Coloma quien quito nosotros lo dejamos casi terminado en un 90% en 3 años y medio todavía no funciona el hospital de Quevedo quedó 70% terminado hasta ahora no funciona ineptos totales ineficientes nosotros le dejamos la piel a esa institución pero así así que ahí lo veremos como como los ciudadanos lo ven a la cosa y van a reconocer como deciden votar y gracias a Ramiro González él dice que él piensa que todavía hay la posibilidad de que se dé una tercera vía él dice hay una candidatura de gobierno hay un frente de oposición básicamente empatado de pronto de aquí en 11 días hay un nuevo candidato que mueve el tablero y hace que los decoteanos decidan ese 55% de indecisos por quien votar nada está dicho efectivamente hasta el 19 de noviembre se inscriben candidaturas la campaña va hasta febrero las elecciones son 19 de febrero la campaña dura hasta el 17 hay muchas cosas todavía hay que analizar gracias a Ramiro González él ha contado su historia ha demostrado sus posiciones y además él ve la posibilidad como decíamos de una nueva candidatura presidencial hay muchos temas muchos análisis que lo haremos a lo largo de estos días gracias por habernos acompañado gracias a nuestros auspiciantes a EMAX a Guadequito a Chiviplan Movistar y también a la Universidad Internacional del Ecuador con ustedes hasta el día de mañana las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos sucesos presentó Enfoques pensamiento libre y crítico día a día buscaremos diferentes misiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio Enfoques un espacio que une noticia análisis y opinión hasta la próxima gracias a la próxima gracias a la próxima gracias a la próxima